Bienvenidos a ViralDead. En este vídeo hablaremos sobre 8 tips para fortalecer el cabello y prevenir la pérdida de cabello. Muchas personas luchan con la pérdida de cabello, y hay muchas razones por las que esto puede suceder. Afortunadamente hay medidas que podemos tomar para mantener nuestro cabello fuerte y saludable. Así que sin más preámbulos vamos a empezar. Una dieta saludable es esencial para mantener un cabello fuerte. Asegúrate de consumir suficientes proteínas, hierro, zinc y vitaminas A, C y de estos nutrientes son esenciales para la producción de queratina, que es el componente principal del cabello. El calor excesivo puede dañar tu cabello. Evita el uso excesivo de planchas para el cabello, rizadores y secadores, ya que el calor puede debilitar y dañar tu cabello. Si debes usar herramientas de peinado con calor, asegúrate de aplicar un producto de protección del calor antes. Lavar tu cabello con demasiada frecuencia o con agua caliente puede dañar tu cabello y provocar su caída. Lava tu cabello con agua tibia y utiliza productos de cuidado del cabello suaves y sin químicos fuertes. Cepillar tu cabello con demasiada fuerza o con un cepillo inadecuado puede provocar la rotura del cabello. Utiliza un cepillo de cerdas suaves y comienza cepillando desde las puntas hacia las raíces. Masajear tu cuero cabelludo puede mejorar la circulación sanguínea y estimular el crecimiento del cabello. Puedes masajear tu cuero cabelludo con los dedos o con un cepillo de masaje. El uso de productos químicos fuertes en el cabello, como tintes y permanentes, puede debilitar el cabello y provocar su caída. Si deseas utilizar productos químicos en tu cabello, asegúrate de hacerlo con moderación y utilizar productos de alta calidad. La hidratación es esencial para un cabello sano. Utiliza un acondicionador hidratante después de cada lavado y realiza tratamientos de hidratación profunda regularmente. El estrés puede afectar la salud de tu cabello. Trata de reducir el estrés en tu vida mediante la meditación, el ejercicio o la terapia. Mantener una mente tranquila y equilibrada puede ayudar a prevenir la pérdida de cabello.